Música Estamos visitando la finca de Antonio, responsable de Comercial Agrícola Malagón. Además de distribuir nuestros productos en Cañete de las Torres, Antonio es un técnico innovador y un olivarero apasionado. Bueno Antonio, sabemos que uno de los productos que más usa de nuestro catálogo es el Register. Cuéntanos sobre este producto, qué valoras y qué experiencia tienes. Es un producto que a mí me vino genial. Era una herramienta que necesitábamos en el catálogo que tenemos en la empresa y venía a solucionar varios problemas. Entre ellos el de una mala hierba resistente como es el vallico y nos soluciona el no tener hierba durante toda la campaña de recolección. La verdad es que lo necesitábamos y nos vino genial. Es un producto con muchas posibilidades. Sobre el Mísil, que sabemos que es otro de los productos estrella para ti, cuéntanos cuál es la principal característica que destacarías. Bueno, pues el Mísil K es un producto que con la composición que tiene, fósforo, potasio, también la parte que tiene de orgánica y de bioestimulantes, pues regenera y le carga las pilas al olivo. Es muy bueno como regenerador y como nutrición. Le da al olivo todo lo que necesita, fósforo, potasio. También al llevar la parte orgánica, pues también le pega un chute. Incluso lleva también algunos extractos de alga, tengo entendido. Y la verdad es que le va muy bien. Le va muy bien al olivar y se le nota.